Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en... Mafia 3. Buah, me ha dado ahí... Un lapsus. Y vamos a continuar justo donde lo dejamos yendo a por... El juez. ¡Hostia, el juez de la corte de... ¡Uuuh! ¡Lol! Vale, eeeh... Venga, vamos a... Cago en... ¿Por qué se tiran las ruedas, tío? ¡Mata al juez! Pensaba que íbamos a por Luma, Arcano, pero bueno. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Igual es un 2x1 aquí también. Tengo el nombre de tu juez. Cornelius Holden. Ha hecho que llamen a Luma. Que no me altere. Casi me topo con ese lunático, Lu. No me pagas los ufilleos. Sigas por ahí. No sigas, Cornelius. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. Debes controlar esa mierda, ¿me oyes? Porque hasta que lo hagas, el juicio de tu hermano no irá a ninguna parte. No hace falta que te pongas así. Enviaré un coche con dos de mis mejores hombres. Ellos podrán mantenerte a salvo. Tienes 60 años. Tienes 60 años. Los subnormales de este estado eligieron a Cornelius en 1951. Deberías saber algo más. Esos dos hombres son Lamont Harris y Trey McCall. Los mató un hombre llamado Hollis Dupree. Dicen que les pegó un tiro cuando fueron a su casa a pedir ayuda. Hollis alega defensa propia. Dice que creía que iban a matarlo. Cornelius es el juez al frente de ese caso. Matarlo causaría una conmoción. Cornelius es un capullo engreído del sur. Matarlo provocará mucho más que una conmoción. Espero que sirva como mensaje de que esos mamones deberían haberse extinguido hace mucho. Ese es el coche del que hablaba Lou. ¿Está habilitado? He conseguido el pedido. Es una personalización completa, muy resistente. Aguantará mucho castigo, pero no es imposible. Cornelius saldrá de un momento a otro, así que esta es tu oportunidad. ¿Sigue una ruta? Desde que se inició el juicio, no. Pero hace una o dos paradas de camino a casa. Puedes matarlo entonces o cuando vaya por ahí en el coche. Vale. A ver, a falta de... No puedo hacerlo. Ahora señor, ¿a qué estáis esperando? ¡Vamos! Había que intentarlo. Vale, voy a dejar que me maten. Voy a dejar que me maten. Y voy a probar... Voy a probar... Voy a probar ahí, a seguirle, vamos. Ah, viene por aquí, vale. Ha sido un día de locos. Necesito mi medicina. Le he rozado, tronco. Le he rozado. Pues sinceramente me lo esperaba más complicado. Al decirme que el vehículo era hiperresistente, digo, bueno, pues... ¿Se ha perdido contacto visual con el sospechoso? ¿Me va a costar un cojón? Pero no. Bueno, pues nada, oye, pues perfecto. Hablo con Donovan sobre ti, oye. Perfecto. ¡Hala! Toma por culo. Vale, pues nada. Llegamos. Bueno, yo es que aparco así. Guarda el arma, coño. Venga, conduce. Hay algo que tengo que ponerte. ¿Quieres oír a Marcano machetando al tío Lou? Lou Marcano sobornaba a un juez del distrito llamado Cornelius Holden, ¿correcto? Sal Marcano gastó mucho para meterse a Holden en el bolsillo. Mucho dinero. Los jueces no son baratos. Los jueces no son baratos. Con Holden fuera de combate, Sal debía buscar a otro capaz de legalizar el juego. ¿Y esa persona fue el senador del estado Walter Jacobs? Eso es. Solo tenías que hacer una cosa, Lou, mantener a Holden vivo hasta la resolución. ¿Qué querías que hiciera? No me hizo caso, Sal. No es culpa mía. Nunca tienes la culpa de nada. Si no fueras mi hermano, yo mismo te pegaba un tiro. Bueno, escucha, conozco a un tipo, un senador del estado llamado Jacobs. Está en el Comité de Ingresos y Asuntos Fiscales. Tiene mucha influencia. ¿Cómo lo controlamos? Eso está resuelto. Le gusta follar con las mujeres que no son su esposa. No voy a retorcerle las pelotas, ¿comprendes? Esta vez debemos ser listos. Sí, 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 claro. ¿Qué tal si le organizo una colecta de fondos en un barco por el río? Que disfrute, que pase un buen rato. Que folle un poco. Y todo eso. Este puto casino me está volviendo loco. Si se va a la mierda, estamos jodidos. ¡Todos! Elegiré a los invitados. Me aseguraré de que estén al tanto. Luego damos un largo paseo por todo el Bayou, con licor a discreción. Cuando vea el percal, Jacobs tendrá que hacer todo lo que queramos. Lou Marcano conocía a todo el mundo. Políticos, comerciantes, abogados, banqueros. Insistían que lo llamaran Tío Lou. Y básicamente era el Papá Noel del French War. Según los informes policiales, los señores Marcano y Jacobs fueron asesinados en una colecta de fondos en un barco. Lo que tiene el Bayou es que es un sitio muy grande. Puedes causar una explosión de tres pares de cojones y nadie se dará cuenta. Estoy listo cuando quieras. Supongo que ya tienes controlado el recorrido del barco, ¿no? Lou es muy quisquilloso con esas cosas. Siempre hay que hacer el mismo trayecto cuando va de crucero por el Bayou. No quiere que le pase nada a su querida Delfin. Ese será el menor de sus problemas. ¿Has revisado la zona? Tienen que pasar al lado de un viejo cargador de carbón. Ya lo tengo preparado para estallar. Solo tienes que conectar el cable del cebador a cada bomba y luego detonarlas. Tienes el detonador en los pies. Vale. Aislar y matar. La especialidad de Lincoln Clay. ¿Qué pasa? Es lo del barco, ¿verdad? No digo que lo sea ni que no. Debes superarlo. ¿Cuántas patrullas fluviales hiciste? ¿40, 45? 52. Pero eso no es lo importante. No sabes lo que es subirse a un barco a sabiendas de que esa mierda se va a hundir. No me gusta, tío. Mira, tú vuelas el cargador de carbón. ¡Bum! Luego saltas a borde y matas a Lou y a los demás capullos. Me juego algo a que ni te mojas. ¿50, 50? 40, 60. Aún así. Vale. Va a ir un poquito regular esto, ¿eh? Pero venga, a tope. Mola mucho. Uh. 30, 70 en el peor caso. ¡Pfff! Conecta los cables del cebador. Verás. Ok. No me había dado cuenta de ese detalle. ¿Pium? ¿Pium? No me había dado cuenta de eso. No me había dado cuenta de esa information, quizásoland. Mola no me había dado cuenta de ese loco. Es trabajar en una cerrar si se pusieron entre ustedes. De hecho, a noche me había dado cuenta de ese lego. No me había dado cuenta de eseBUje. No me había dado cuenta de ese lego. ¡Tween! No me había dado cuenta de ese,цию. Ah, pero no habría que esperar a que pasara Ah, pues yo tenía en mente otra cosita Ok Que empiece la fiesta ¡Hemos chocado! No te preocupes por nada Vamos arriba ¡Vosotros! Vigilad el resto del barco Estoy seguro de que esto no ha sido un accidente Llega hasta el tío Lu ¡Lol! Los cocodrilos comiéndose a la gente que está acá ¡Lol! Vale, a ver, ¿cómo? ¿Cómo salgo yo de aquí? No puedo salir de aquí Vale Me tengo que tirar al agua, tú Voy a intentar por aquí Para acercarme lo máximo posible Por tierra No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí ¡Quita! ¡Quita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Deje en paso! ¡Por favor! ¡Pórtate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero tenemos que llegar a los botes salvavidas. ¡Atrás! Más os vale empezar a obedecer cabrones. Tienen que ser conscientes de que hay que evacuar el barco, ¿verdad? ¡Y tenemos que irnos! ¡No! ¡No, no! ¡No a todo el equipo! ¿Os habéis olvidado de mí, gilipollas? ¡H ю�� por aquí! ¡Llama a la policia! ¡Llamo al equipo! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Cambia. Bueno, recarga. Sigue un poquito con esto. Pero poco. ¡Vamos! ¡No! 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 Estoy medio leyendo la conversación, ¿eh? Como puedo, hijos de puta Mierda Muchos había ahí, ¿eh? No, 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 no Fuera, fuera, maldita sea Chicos, que nadie salga de este barco Puto loco, déjame a estas personas Lo, le ha pegado un tiro al capitán Porque no quería, lo, hijo de puta Ah, por aquí Vale Adiós M fireplace ¡Ah! Pero... ¡Hostia puta, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Crees que me importa lo que le pase a un político? Por favor, por favor, yo ni siquiera sé qué está pasando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Tengo dinero! ¡Quédatelo! ¡Todo! ¡Pero por favor no me mates! ¡No quiero tu dinero! ¡Quiero enviarle un mensaje a tu hermano! ¡Sí! ¡Lo que sea! ¡Tú dilo! ¡Tú dilo! ¡Oh, Dios mío! El senador estatal, Walter Jacobs, murió esta mañana víctima de una explosión a bordo de un barco en el río. El empresario local, Luis Marcano, también perdió la vida, así como una docena de donantes que habían asistido a la colecta de fondos. Cuando Lincoln dejó su cadáver destripado en una estatua de Andrew Jackson, la gente se horrorizó. Aquello solo podía ser un mensaje político. Entiendo que tú suministrabas la heroína que vendía Georgie. Sí. Cierto. Nunca la quise en mi ciudad. Esa mierda le derrite el seso a la gente. Los vuelve locos. ¡Locos! Llama mucho la atención. ¿Burbón? No, no bebo. ¿Te han dicho por qué quería verte? Dijo que el negro ha matado a tu hermano. Que estabas deseando hablar de un negocio entre los dos. Lou estaba atado a una estatua en el distrito francés. Lo destriparon como a un puto pescado. Te acompaño en el sentimiento. Lou la jodió. Es su puta culpa. Mira. Construyo un casino al otro lado del lago. Lo había preparado todo para legalizar el juego. Pero ahora es un puto caos. ¿Quieres mi dinero? Necesitaremos al gobernador. Y eso no sale barato. Quiero oír cómo lo dices. ¿Decir qué...? ¿Qué quieres? Mi dinero. Di esas palabras. Por favor. Quiero tu dinero. Sienta bien. Te traeré el dinero. Y a cambio, tú me dejarás vender heroína en tu ciudad. Y no interferirás. De ninguna forma. Claro. Lo que quieras. Pero esa no es la única razón por... También quieres que mate al negro. También lo haré por ti. Disfruto matando a negros. Dios santo. Ahí estaba el bar de Sammy. Nadie quería vivir ahí, así que... Lo pavimentaron. De vez... En cuando algo... Sacude este país. Lo hace tan fuerte... Que apenas quedan... Los cimientos. Por muy doloroso que sea... Esperas que esta vez... Sea diferente. Y al llegar la reconstrucción... No se repitan los errores del pasado. Que quizás... Por fin prevalezcan la justicia y la paz. Pero ambas son difíciles de alcanzar, ¿no? A veces demasiado. Y optamos por el camino fácil. Y optamos por el camino fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven aquí y siéntame. Por la mañana, esta ciudad se enterará... De que su querido tío Lu... No murió ahí fuera... En el pantano... Al hundirse su barco. Y con Lu muerto... A Sal le costará planear su próxima jugada. Mientras tanto... Asumiremos el control de Plough House... De Sister... Y toda la bebida y el sexo del French War. Mi gente lleva esto tal y como pediste. Si nos llamaste, es por algo. ¿Qué quieres mantenernos aquí? Me alegra que hayamos echado esos capullos de Marcano. Y estoy más que dispuesto a pasar por alto... Que no me informases de esta operación... Si me das toda la zona. Pasa esto, Lincoln. Tener a los chicos peleando por el territorio... Garantiza una pelea de egos. Es más fácil que me des el territorio a mí... Como hiciste la última vez. Si tienes que hacer una llamada... Me parece bien. Esto va para Escaleta. Eres un cabronazo brillante y decidido. ¿Hemos acabado ya? Me esperan una fulana llamada Seidy y una botella de licor. ¿Así que hemos terminado? Bien, se acabó. Hemos terminado. Y ahora tenemos que hacer... Vale, pero antes de nada... Tengo que hablar con Vito. A ver, Vito... Entonces, puedes tachar otro nombre de turista. ¿Su freo? No me gusta prolongar lo inevitable. Ahora bien, si quieres que me ocupe de esto como con Greco, podría traerle aquí. Lo de Greco no tenía nada que ver. Llámalo a Calentón. Tu amigo tenía que ser impresionante si necesitaron a tantos para cargárselo. Un par de esos hijos de puta le delataron. Le jodieron cuando acudió a ellos en busca de ayuda. Y todos ellos acabaron aquí abajo. La comisión da sal manga ancha para llevar las cosas. A cambio, acepta a quien le manden y le hace parte de su organización. Te imagino que en cualquier sitio que haya gilipollas encuentras montones de mierda. Salvándolo presente. Salvándolo presente. El próximo es ese cabrón paranoico de Luca. Por desgracia, está escondido. El gilipollas tiene la idea descabellada de que alguien pretende matarle. No me imagino cómo se le ocurren esas cosas. Vas a necesitar una bolsa o algo... Ah, bueno, vale. Lo quería interrumpir, pero bueno. Ya pues nada, nos vamos. Ok. ¿Hay varios a los que interrogar? ¿O solo con quien interroga uno? Vale, pero me dan varios. Eh, se están despejando. Ese tío lleva un arco. Ten los ojos bien abiertos. O sea, el muy agilito. ¿Dónde está Luca? Solo sé que Luca se esconde en un almacén. Trabajas para mí. ¡Qué alegría! Ah, ya sé dónde es. Vale, vale. ¿Qué piensa hacer con el arma? Perdón, perdón. ¿Mata a Santangelo? Oh, oh. Ese cabrón está en mi punto de mira. ¡Para la bolsad que vaya a caer! ¡A la ataque! ¡No puedo salir! Unidades disponibles. Informan sobre un varón negro armado en el French War. Unidades disponibles. Informan sobre un varón negro armado en el French War. Me llamo Lincoln Clay, hijo de puta. Ned Lincoln Clay. Significa lo mismo. ¡No! ¡Lol! Viene con protección el hijo de puta Viene con protección el hijo de puta Viene con protección el hijo de puta Perfecto, vamos A tope Marchando A hablar con Vito Oye Perfecto 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me cago en... Puta vida. Vamos a cubierto. Hemos perdido a otro hombre. Bueno. Ya está. Vale, ahora vuelvo con Vito y ya se acaba esto. Ya me ocupé del último de esos problemas. Ah, mierda. Entonces sí que se ha terminado. Mierda. ¿Estás bien? Es que... Es que significa que Joe está muerto, de verdad. Un buen amigo. Casi familia. Él y yo intentamos hacer algo grande para un hijo de puta llamado Leo Galante. Un ped gordo dentro de la comisión. El caso es que todo se torció y nos jodieron. Es lo que pasa por seguir órdenes. Fue hace un par de años. No sabía si Joe estaba vivo o qué. ¿Cuándo te enteraste? Cuatro o cinco años después de que me enviasen aquí. Todavía tenía algo de mano en casa y dejé a gente con la antena puesta. Me llegan noticias de que uno de los que vi huir con Joe se está yendo de la lengua. Se emborracha y alguien le escuchó rajar sobre un bocazas que Leo quiere que se cargue. Ese mismo bocazas le costó a ese tipo los dientes y les reventó una cuenca ular. Parece que Joe les puso las cosas fáciles. Es toda la puta razón. Nadie se carga a Joe bárbaro sin luchar. Joe consiguió relajarse tras estar a la fuga un tiempo. Fue a Chicago pensando que unos conocidos de allí le echarían un cable. Pero le traicionaron. Al final, la cosa salió como tenía que salir. Le dieron una paliza mortal. Le cortaron las putas manos y le desfiguraron a hostias. Cuando acabaron, no quedaba mucho que encontrar. ¿Seguro que era Joe? Si no lo fuese, si Joe siguiese con vida, ya me habría encontrado. Creo que hemos hecho justicia con Joe al tachar a esos cabrones de mi lista. Gracias, Lincoln. He estado dando territorio. Creo que te empiezo a gustar. Vale. Bueno. Pues nada. Pues hasta aquí. En el próximo continuaremos. Creo que esto se me ha bugueado. Porque esto sigue siendo lo del tal Santangelo. Que ya le he matado. En el próximo continuaremos yendo a esto. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Y hasta luego.